Desde la prima hasta el principal, Manzanares Transorción, de las de 2024, Exo Brasso y Andrea Caracas, con las artistas intergalácticas engreídas y seleccionadas en Perú. ¡Gracias! 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 Y Santa Clara Diasís. Desde Manzanares Concepción. Un saludo cordial para las familias de Roma. Se rompe llena Hermosas melodías de las orquestas intergalácticas Ingreídas y Selección Aces Perú ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Voy a llorar de la emoción? No llores, no llores, baile, baile Baile con el corazón Desde la plaza principal de Manzanares Concepción Hoy cerrando con broche de oro esta bonita fiesta costumbrista En honor a San Miguel Aricángel y Santa Clara de Asís Y con los mejores repertorios de las orquestas intergalácticas Ingreídas y Selección Aces Perú ¡Vamos vos! Ahora se dio a correr ¡Jurria! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¡Epa, epa! Ven ahí, Matías. Niño, talento. Sangre, tu la entera. Descansa en paz. Bañan, ¿eh? Bañan, ¿eh? Desde Manzanares, Concepción. Seguimos, seguimos, seguimos. Nuestra bonita fiesta costumbrista. En honor a Miguel Arcángel y Santa Clara de Asís. Pero esto es 2024. Vamos, Edson y Andrea. ¡Viva! 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 ¡Gracias!